¡Hey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy estamos aquí en Minecraft Y bueno chicos, el día de hoy les traigo un video totalmente distinto Y es porque vamos a hacer una video de reacción Una video de reacción un tanto triste sobre un cómic súper súper especial Y bueno, aquí en la descripción tendrán el link de la creadora de este maravilloso cómic Que por favor vayan y díganle que tiene que continuar con esta gran historia Que no puedes dejarlo así, no puedes dejarlo así Porque o sea, tiene que terminarla, tiene que darle un final Para que nosotros los fans podamos apreciarla completamente Entonces chicos, aquí abajo en la descripción tienen el link del video original Y por favor vayan y díganle que por favor, por favor, por favor termina la historia Se lo suplicamos Gracias por ver el video Se supone que está muerto Está soñando, ¿no? Aquí Y luego encima la canción que ponen Se desvanece ¿Qué, qué? Oh Trulina me vino a visitar ¡Qué! Gracias. 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 Terminó Vale, parece que la historia Continúa en plan La creadora de esto O el creador, no tengo muy claro Retiene continuarlo Por como lo ha dejado, entonces tenemos que Animarla, o animarlo, a que En verdad termine toda la Historia, porque O sea, es que se van A reencontrar y parece como si Va a haber una situación En la cual van a volver a reencontrarse Van a volver a jugar juntos Y bueno chicos, espero que les haya gustado Creo que este es de los pocos videos que Parezco mostrando mi cara En verdad no soy mucho de esto Y bueno, espero que les haya gustado Ya saben que si es así pues Dejarme tu like Que se super super agradece Suscríbete a este canal para más contenido Y nos vemos pronto En nuevos videos Aquí me despido Adiós Adiós Gracias por ver el video